Perfume de Gardenia Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Cántale bonito mi Ovidio Tu cuerpo es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Coalondas de la mar Tu cuerpo es una copia De Venus, de Citere Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De humístimo candor Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume del amor ¡Ay, dolor! ¡Échale, maestro! ¡Qué bonito! ¡El aplauso! Oye, no seguí ahí Tu, 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 ru, 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 ru Que envidia Que envidia las mujeres Mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico candor Cantándole al amor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor ¡Gracias! ¡Qué bárbaros! ¡Vaya!